Cali, te sigo desde chico, vos fuiste siempre mi pasión, la cara alegre de mi viejo. ¿Cómo se está sintiendo? Hinchazucarero, sé que es difícil este momento para usted. Sé que usted hace comparaciones de lo que fue el Deportivo Cali atrás y de lo que es este Deportivo Cali. Muy seguramente usted está triste el día de hoy. Porque es cierto, no es fácil para el hincha del Cali ver que el rival de patio, luego de tanto tiempo y de venir de la B, es campeón otra vez en Colombia. Y que usted lo está viendo por televisión porque es la verdad. Usted se pregunta, ¿por qué el Deportivo Cali no lo pudo conseguir? ¿Por qué el Deportivo Cali no pudo ganar? Hay varias cosas que tenemos que analizar el día de hoy. Pero quiero empezar por recordarle porque ha habido una cantidad de gente que me ha tirado a mí con el cuento de Lucas Pusineri. Y quiero yo que usted recapacite y abra un poco los ojos. Lucas Pusineri llegó en diciembre. Y lo dije yo en el video de diciembre. Si quiere lo busca. ¿Lo están trayendo al Deportivo Cali? Porque seguramente se había el rumor de que Alberto Gamero iba a llegar al Cali en aquel entonces. Gamero iba a pedir jugadores de categoría. ¿Y el Cali necesitaba un técnico? ¿Qué está bien? ¿No ves que necesita un delantero? Ah sí, pero coja ese. Ah bueno, eso fue lo que pidió Pusineri. El presidente podía manejar a Pusineri como quisiera. Lo que pasa es que a medida de que pasó el campeonato y Pusineri llegó a los cuadrangulares. La prensa y la misma gente infló a Pusineri. Y el valor salarial de Pusineri creció. Y cuando este valor salarial crece. Ya él se siente con ímpetu de decir. Quiero tales jugadores y tales. Entonces se le salió el enano de la ropa. A las directivas del Cali. Pero miremos lo que fue el primer semestre de Pusineri. Un equipo que faltando dos fechas es cierto que clasificó de segundo. Pero faltando dos fechas estaba por fuera. Que le ganó a Envigado la última fecha y se metió como segundo. Porque la liga colombiana es muy irregular. Esa es la verdad. Pero faltando dos fechas un Deportivo Cali que aún estaba peleando la entrada. O sea que Pusineri no había hecho mayor cosa. En los cuadrangulares. Se jugó un partidazo en Medellín. Se jugó un partidazo en Ibagué. Pero vino acá y se perdió con Tolima. Vino acá y se perdió con Nacional. Vino acá y se perdió con Junior. Y por eso el equipo quedó faltando dos jornadas. Eliminado totalmente de la Liga Águila primer semestre. ¿Cómo cataloga usted eso? Fracaso. Cierto Juancho y la Copa Sudamericana. Fuimos a jugar con ese equipo de Peñarol. Aquí en Cali. Íbamos perdiendo señores. Íbamos perdiendo. Que Rodríguez hizo un gol. De los pocos partidos buenos que tuvo también. Porque tengo cinco partidos de Rodríguez y no tengo más. Y luego allá en Uruguay. Todos sabemos cuál fue el resultado. Fracaso. Entonces el primer semestre para Pusineri fue un fracaso. Perdió nueve partidos. Una suma para mí bastante alta. Para un técnico que pretende ser figura y estrella en el Cali. Y que usted lo adora tanto. Saquese eso de la cabeza primero. Segundo semestre. Un deportivo Cali con muchos altibajos. Empezando porque el señor Pusineri nunca supo cuál era la nómina titular del Cali. Un día ponía Kevin Velasco. Otro día ponía Rollo. Otro día ponía Deiber por derecha. Por izquierda. Intentaba con mercado. Nunca le encontró una formación titular al conjunto verdiblanco. Que lo llevó a una final de Copa. Ok, lo llevó a una final de Copa. ¿A quién le ganó el Cali en esa final de Copa? ¿Al equipo de San Andrés? El partido más bravo que tuvo el Cali en esta Copa fue ante Deportes Tolima. Es que señores, el Deportivo Cali no es que le haya ganado a una cantidad de equipos para poder estar en la final de la Copa Águila. Y dígame usted, esa final de esa Copa Águila, ¿qué le daba el Cali? Copa Copa Libertadores no lo tiene. Fracaso también. Tercer fracaso para el técnico Pusineri. Y no estoy hablando de la directiva porque ya voy para allá. Estoy hablando del técnico que usted cree que era el salvador del Cali. Su mentalidad está tan mediocre que usted cree que cualquier pelajuscan que le pongan, que gane uno que otro partido, ya es el gran técnico. Como se lo dije al principio. Cuando Pusineri llegó, Pusineri, ejemplo. No estoy diciendo porque no conozco las cifras, pero sé que es algo muy real. Me estaba ganando 6 millones en el Cúcuta. Vengo a ganarme 40 en el Cali. ¿Yo me voy a poner a exigir cosas? No, yo hablo. Y si no los traen, pues bueno. Es que anteicé mucho con poco. Claro que lo iba a decir. Póngase a analizar línea por línea el Deportivo Cali y dígame usted. ¿Cree usted que el Deportivo Cali no tiene un buen equipo? ¿Atrás iguales? Entonces, fracaso. Creo que aquí es el fracaso del Cali. Porque dejaron ir a Camilo Andrés Vargas Gil. Y no trajeron a nadie. Oh, perdón. Trajeron a ese muchacho Ariza, tercer arquero del Cali, que no hizo nada. Johan Guales se ganó la titularidad del Cali en el primer torneo del Todos contra todos, perdón, en cuadrangulares. Se lesiona a Pablo Mina, ingresa a este muchacho y tiene una gran atajada. Y el presidente del Cali dijo, este es el portero que necesita el Cali. Cali, por 45 minutos, puso a Guales como portero del Deportivo Cali. Guales venía sin ritmo. Guales venía siendo el tercer portero del Cali. Y aquí el Deportivo Cali, fracasó. Miren ustedes los goles que hizo Guales. Le falta todavía muchísimo crecimiento. Ahora en la parte de atrás, Pacho de Lorenzo en el primer torneo. Tuvo por ahí unos partidos buenos. Debutó con un autogol. Le deseo lo mejor porque fue un muchacho o por lo menos se despidió agradecidamente del equipo. Pero su rendimiento en el Cali no fue bueno y hay que decirlo. Como persona, una gran persona. Y ojalá madure y algún día pueda regresar. Pero siendo un gran defensa central. Pero el técnico un día ponía Rentería. El otro día sacaba a Rosero que porque no se le iba a renovar. Entonces, una recocha a la parte de atrás de los centrales del Cali. Un día poníamos al muchacho Moreno, Rentería, venía Rosero, jugaba a voz de Lorenzi. Eso no se sabía quién jugaba. Los primeros partidos, Pucinari improvisando en este campeonato con una línea de tres. Teniendo a Matías Cabrera, que era el jugador que le quitó el titular a este muchacho de Lorenzi atrás. Y por eso jugó Richard Rentería. Los primeros partidos le estaba dando al Deportivo Cali. Me recuerdo que goleó a Jaguares y que estaba bien. Pero comienza un declive cuando pierde ante Unión Magdalena el Deportivo Cali. En la mitad del campo, uno de los más regulares del torneo, Cristian Rivera. Diría yo que de los mejores del Cali. Junto con Juan Camilo Angulo, que no lo puedo desconocer. Que tiene errores Juan Camilo, pero es uno de los mejores del Cali en estos momentos. Andrade, tiene buenas sociedades, pero le falta afianzarse más en la marca. En la mitad del campo, Balanta. Tuvo partidos en Selección Colombia, luego volver. Por eso se rotaba mucho con Colorado. Que me parece que ambos son buenos jugadores. Vineno, un delantero que con pólvora mojada y todo. Usted se imagina donde Vineno hubiera tenido la pólvora encendida. Marcó 12 goles. De Iber Caicedo, ese peladito es un crack. Ese peladito hay que irlo llevando porque tiene muy buenas condiciones. Ahora, el bajón de Carlos Mario Rodríguez. Hasta de pronto lo entiendo, ¿sabe? Porque es que Bucineri no sabe a quién poner. Bucineri le puso un peladito de 18 años, 17, no sé cuántos tenga Andrés Juan Arroyo. Que no tenía, señores, ni un partido como titular y lo comenzó a poner. Que le hizo un gran gol a Junior y con ese gol. Y ese gol que hizo en Cúcuta, a usted lo compró. Usted, mejor dicho, ya lo comparaba con el próximo Messi. Lo estaba pidiendo hasta para la Selección Colombia. Pero en las finales, al muchachito le faltó experiencia, le faltó agallas. Y decimos, ¿pero por qué al Cali le faltan tantas agallas? De Iber tiene agallas, pero es un muchacho. Arroyo podrá tenerlas, pero no tiene los partidos suficientes para sacar valentía de donde lo tenía que sacar. Y Rodríguez en el banco, Rodríguez oxidándose. Y fue aquí el declive del Deportivo Cali. El técnico, un día sacaba mercado, otro día ponía a Rodríguez, que tenemos que jugar Copa, que tenemos que rotar. Por eso le decía yo a usted, ojalá el Cali no clasifique a ningún torneo internacional. Porque el Cali, con este equipo y esta mediocridad, no va a conseguir nada. Y la Liga, que es por lo que puede pelear, seguramente la va a descuidar. Usted me dirá a mí, Juancho, ¿pero por qué no habías dicho esto antes? Porque a todo mundo hay que darle el beneficio de la duda. Pero le digo algo, ya se lo dije y se lo recuerdo. Fracasó en Copa Sudamericana, dos fechas antes eliminadas del primer semestre del campeonato. Fracasó en la Copa Águila. Y señores, no nos metamos mentiras, que el árbitro, que el Deportivo Cali le metieron la mano, señores. Hay que jugar al fútbol. Deportivo Cali en Barranca Bermeja, con muchos errores en la parte de atrás. Que le pitaron unos penaltis, Juancho, que le robaron. Si el Deportivo Cali es más acoplado y es más inteligente el arquero, seguramente el Deportivo Cali no hubiera perdido ante Alianza Petrolera. Porque Santa Fe sacó punto allá. Porque América sacó tres puntos allá. Y por eso América fue a la final. Porque América le sacó seis puntos a Petrolera. Y el Cali solamente le pudo sacar uno. Y en el Monumental de Palmaseca. Jugadores que sabiendo que tenían que ganar un compromiso podían entrar a la final, ni siquiera eso y por eso la hinchada no los apoya. Porque no creen ustedes. Y ya le hablé a usted del técnico y de los jugadores. Pero todo esto también viene de arriba. Todo este mandato viene de arriba. Y no se limpien las manos, señor Pusineri. Que usted al principio les aceptó las condiciones a la Junta Directiva del Deportivo Cali. Al principio, cuando su salario se incrementó, usted habló pero no dijo nada y siguió trabajando calladito. Usted le siguió el cuento. Y ya, para el segundo semestre, que usted ya se sentía con ímpetu para el 2020, usted ya comenzó a exigir. Y como no le dieron, dijo, pues me voy. Ya subí mi cotización. Yo ya puedo dirigir donde yo quiera. Ahora, el hincha del Deportivo Cali está a Piedro. Y comienza, Juancho, Juan Fernando Mejía, el gran ladrón del Cali. Y la gente comienza a hablar. Entonces, ¿qué hizo Mejía? Me, Marquitos. Cogemos la presidencia del Cali para que la gente no tenga que meterse más conmigo y ya, y yo puedo apagar mi diciembre tranquilo. Es lo más lógico. Es lo más obvio. Las normas, las mismas. Que hay un señor que está mirando las contrataciones y que le estaban imponiendo jugadores al técnico del Deportivo Cali. Yo quiero ser sensato con usted. En el Deportivo Cali, se viene manejando esa filosofía de que le contratan jugadores a los técnicos mucho antes. Miren, se los voy a decir así. Pusineri no quería a David González. Porque es un arquero que supuestamente no le brinda experiencia al equipo. Tiene 38 años, hay que decirlo. Es un arquero que viene de ser campeón de la Copa, que el Cali no se pudo ganar. Y que él quería un arquero argentino. Ok. Yo a esto Pusineri se lo valgo. Pero si ya el Deportivo Cali, como se dice, cometió la embarrada. De hacer un precontrato con David González y citarlo. Como equipo serio de Colombia, tiene que respetar eso. Porque si algo ha caracterizado a este Deportivo Cali, es eso, el respeto. Y no es que a mí me guste David González, como lo andan diciendo por ahí. Es que el Deportivo Cali lo eligió. Y ya le hizo un contrato. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Ahora, ¿que Lucas Pusineri se quiere ir? Señores, desde el primer semestre se quiere ir. No fue sino que comenzara a jugar en el Cali. Y lo comenzaran a mostrar por la televisión. Y ya Independiente se fijó en él. ¿Cuándo Independiente se iba a fijar en Lucas Pusineri? Seguramente que si dirigía al Cúcuta Deportivo Independiente lo iba a buscar. Están cogiendo al Deportivo Cali como un trompolín. Y a mí Pusineri no me gustaba. Mal planteamiento de partidos. ¿Qué ganaba unos? Es cierto, ganaba unos. Pero perdía a unos, que mejor dicho. Un Deportivo Cali teniendo que ganar. Y aguantó 75 minutos a Faber Mercado en cancha ante Alianza. En Bogotá. Rodríguez con todo lo que se comió. Y no fue capaz de mover el banco. Señores, a mí no me gustó el planteamiento de Pusineri. Que ganó algunos partidos. Para mí tiene 59 puntos de 100 posibles. Y para mí el nivel de un técnico del Deportivo Cali, como mínimo en 69. Que suena Rafael Dudamel. Ojalá llegara Dudamel. Ojalá llegara Dudamel. Ese gran arquero que tuvo el Cali en el 98, 99, 2000 y 2001. Ese es hincha del Cali. Ese siente el Deportivo Cali como usted. Ese quiere sentir el equipo. Ahora, la directiva del Cali como se lo decía. Yo espero que este año traigan refuerzos. Porque ya, esto no da más. Ya el hincha del Deportivo Cali está mamado. Ya el hincha del Deportivo Cali no quiere sentir más esa ansiedad. Y ese casi. El hincha del Deportivo Cali merece respeto. Porque en este Deportivo Cali han pasado jugadores muy grandes. Porque en el Deportivo Cali hubo historia. Y esa historia la estamos pisoteando. Porque en el Deportivo Cali hubieron técnicos ganadores. No técnicos que hacen una buena campaña. Técnicos como Bilardo estuvieron en el Cali. Jugadores como Yepes. Usted lo recuerda y lo traen a colación. Cuando América ganó el título, el presidente del Cali anunciaba a Willington Ortiz. Hoy nosotros anunciamos la salida del técnico del Deportivo Cali. ¿Alguno les guste? Yo respeto, respeto que a usted le guste Pucineri. Yo solamente le estoy dando mi punto de opinión. Y téngalo claro. Pucineri al principio se dejó mangonear. Ya cuando quiso reaccionar, ya era tarde. Ahora, la Junta Directiva del Cali. Nunca hay plata, señores. ¿Por qué en el Cali nunca hay plata si siempre venden? Es que metámosle coherencia a la cosa. ¿Vendieron a Camilo Vargas y qué hicieron con la platica de él? ¿Pagar sueldos? No nos metamos a esa mentira. No sean así con el hincha. El hincha los ama. El hincha quiere a los jugadores. Pero quiere que le brinden un respeto. Quiere que vuelvan a confiar en el equipo. Inviertan. Inviertan. Miren Nacional. No quedó campeón. Pero es un equipo que constantemente invierte. Miren América. Invirtió en Dubón Vergara, jugador que vino primero al Cali. Y que porque no hay plata lo dejaron ir. Y fue la gran figura el día de ayer en el título de América. Miren a Junior. Ya anda pensando en Miguel Borja, en Carlos Baca, en Felipe G2. Un equipo que se arma para pelear. Y por eso estaba jugando su tercer final. Pero nosotros, no. Se fue Pusineri. Ahora a quien traemos. Ojalá llegara Dudamel al Cali. Ojalá llegara Dudamel. Señores de la Junta Directiva. Si ustedes son hinchas del Cali. Y ven que el Deportivo Cali no pueden con este proyecto. Suéltenlo. Suéltenlo. Llamen a la doctora María Clara Naranjo. Estoy seguro que la hincha del Deportivo Cali. Respaldará a la doctora María Clara si el Deportivo Cali le cueste uno o dos años más el proceso. Pero sabemos de que va a haber un equipo por lo menos aguerrido en cancha. Por lo menos que respeta el hincha. Porque es que está aburrida la gente de ver este Deportivo Cali en fracaso, en fracaso, en fracaso, en fracaso, en fracaso. Campeones en el 2015, pero no con las mejores armas, porque Pecoso es un gran técnico y consiguió hacer algo que era prácticamente un milagro. Pero este Deportivo Cali en fracaso, en fracaso, en fracaso, en fracaso, en fracaso. Porque ustedes no saben, como lo decía Pecoso, eso se siente. No saben todo lo que hace el hincha para ir al estadio. No saben todo lo que ahorran. He visto niños guardar siete días su mesada para decirle al papá, llevame a ver al Cali. Y ustedes, ¿qué están haciendo en la dirigencia? ¿Qué están haciendo junta directiva? Tóquense un poquito. Amablemente se los digo, respeten la hinchada. Amablemente se los digo, inviertan, inviertan y van a ver. Son hombres de negocios, inviertan en el Deportivo Cali. Van a ver que va a haber un Deportivo Cali ganador. Traigan buenos refuerzos, tienen buenos jugadores. Rivera es un gran jugador, Angulo es un gran jugador, Dineno es un goleador, Deiber es un gran jugador. Pero hay que arroparlos. Traigan un arquero de categoría, ok, que ya trajeron a David González. Ojalá Dios lo bendiga y pueda brillar en el Deportivo Cali. Pero hay huecos atrás. Unos buenos centrales no estarían mal. Un buen jugador en la mitad no estaría mal. Otro volante de marca ya que se fue colorado. Otro de los jugadores que no podían dejar ir. Inviertan en el Cali. Ese equipo que ustedes manejan pensando que es una empresa, es el sentimiento de muchos jugadores. Es el sentimiento de muchos hinchas, y es el sentimiento de muchos vallecaucanos. Y nos duele el Cali. Nos duele ver que no es capaz de ganarle a un equipo como Alianza Petrolera. Nos duele ver que perdió Antioñón Magdalena. Nos duele ver un Deportivo Cali. Señores, tan bajito de sal. Un Deportivo Cali tan falto de carácter. Un Deportivo Cali que hace un mes ilusionó a la gente. Y siempre, y siempre te ilusionan. Y por eso es tan difícil creerle al Deportivo Cali cuando empieza bien. Porque cuando más alto está, te da una patada. Junta directiva, pónganse las pilas. Señor Mejía, eso no es renunciando y dejándole el cargo al señor Caicedo. Es la misma cosa. Dejen de mandar comunicados, idiotas. Eso arreglen entre ustedes. Ahora lo de los refuerzos. El técnico que traigan, por lo menos si los refuerzos los van a traer ustedes, traigan gente de calidad. Traigan gente que ustedes sepan que el director técnico que llegue puede sacar lo mejor de ellos. Ya más adelante iremos mejorando. Y como se los dije, si el proyecto les queda grande, la encargada, señores, ideal. Y que espero toda la familia Verdi Blanca, las páginas del Deportivo Cali, todos los vallecaucanos. Apoyemos a la hincha que puede de pronto salvar a este Deportivo Cali y que lo puede volver otra vez a ser el equipo que es. Es la doctora María Clara Naranjo. La única que puede invertir en nuestro equipo porque es hincha y porque lo siente igual que usted. De resto, veo un Deportivo Cali difícil, no imposible, porque lo puede lograr junta directiva. Pero póngase las pilas. Trabajen. Jueguen como si fuera una final cada partido, muchachos. Son 20 partidos los que hay que jugar en el todos contra todos. Queden de primeros. Para que cuando, si en algún momento, llegue a haber una disputa de finales, se cierre en Palma Seca y por primera vez el Estadio del Cali tenga una final y puedan dar una vuelta olímpica ahí, la estrella número 10, la de las dos cifras. Porque el hincha está mamado. El hincha no aguanta más. El hincha está aburrido, está carizbajo. El hincha quiere títulos. Independientemente de que se fue Pusineri, de que usted quiere este, de que quiere otro, todos vamos por el mismo objetivo que es el Deportivo Cali. Les pido respeto, por favor, con la hinchada. Les pido que, por favor, se pongan la mano en el corazón. Sé que de pronto usted no escucha mi humilde opinión. Sé que de pronto a usted no le interesa y de pronto usted es hincha de otro equipo. Pero este Deportivo Cali fue muy grande. Fue el primer equipo en llegar a una final de Copa Libertadores. Se perdieron dos finales de Libertadores. Hubiéramos sido un equipo diferente donde las hubiéramos conseguido. Ha perdido 15 finales. No es para que le metan mal la mano al Cali. No es para que ustedes se lucren. Ya se han lucrado muchos. Ya se han lucrado muchos. Con los buenos jugadores. Queda la cantera porque los hay. Pero no podemos ser agayudos. No podemos meterlos a todos. Hay que arroparlos. Hay que traer jugadores de experiencia. Así cobren caro. Hay que invertir un poquito. Y van a ver los resultados. Querido amigo, no siendo mal le digo, Dios lo bendiga. Hasta la próxima.